Hola amigos y amigas socios socias de la más importante gran misión de ganancias infinitas de la nueva generación económica y ahora nuestro segundo gran proyecto que ya está en marcha Pulsar Bank, nuestro más grande banco que va a ser en el futuro, este banco por su gran importancia, por sus grandes beneficios que está dando, estimamos que va a ser el que va a absorber al resto de los bancos que existan, los bancos comerciales que conocemos, los vamos a absorber, primero porque sus grandes beneficios ahí están, son muy superiores a lo que ofrece un banco normal, como pueden ver tenemos ahorros al 3 y 5% mensual, el exchange, el exchange quiere decir cambio de monedas, supongas tú quieres cambiar dólares a bitcoins o bitcoins a dólares o paypal a dólares o neteller a dólares, a cualquier moneda, no se te va a cobrar comisión, va a llegar entero tu dinero, es uno, giros, quieres enviar de un país hacia otro, comisión no hay, préstamos o créditos, cuando tú solicitas algún crédito, dices, supongas necesitas mil dólares, entonces este banco se te va a dar al 0% de interés, no se te va a cobrar ninguna tasa encima, eso ningún banco lo hace, mayormente el otro día por ejemplo, acá un amigo ha sacado 800 dólares, y el banco, o como cualquier banco, viene y le da los 800 dólares, pero le condiciona pagar, que pague él mil dólares al cabo de un año, o sea 200 dólares de más, esas son las ganancias que hacen los bancos comunes, y nosotros de dónde vamos a sacar esa ganancia, no, porque tenemos que solventar esos gastos, y ya no vamos a cobrar ni el 1%, porque sería ridículo cobrar 1%, ¿qué hacemos cobrando 1%, no?, simplemente nos convertimos en ser igual a otros, pero no es el caso, nosotros tenemos que marcar la diferencia, en lugar de cobrar 1%, o 2, 3% de comisión, mejor no cobramos nada, cobramos cero, entonces con eso tenemos mayor este auge, mayor acogida, vamos a desarrollar mucho más rápido, eso es una estrategia, ¿no?, y entonces, ¿de dónde sale nuestra rentabilidad, dirán, no?, ¿de dónde van a sacar su ganancia?, justamente nuestra ganancia sale del primer proyecto que estamos desarrollando, donde las inversiones, supongamos las inversiones bancarias, van a entrar en alta rentabilidad, ahí sí le vamos a sacar el 140% desde al instante, o sea, se puede depositar y en ese mismo instante puede sacar 140%, entonces el banco, ¿a dónde va a invertirse dinero?, ¿no?, muchos dirán, ¿y dónde van a invertirse dinero para que paguen esos grandes beneficios, o este 3%, ¿no?, eso va a ser en las subsidiarias, ahí vamos a invertir, no podemos invertir en otro sitio porque no existe otro sitio mejor que este, como ya les dije, si existiera otro sitio mejor que este, entonces en vano estamos nosotros, ¿no?, mejor nos vamos a ir a otro sitio y ya lo votamos a aquel banco, nos vamos a ganar, pero entonces como no existe otro sitio, acá es, acá tenemos que invertir, ya, muchas a veces no lo ven, hay amigos que dicen, no lo entienden, claro, no lo van a entender porque esto es algo nuevo, y a veces mejor que no lo entiendan, porque cuando uno no comprende y se le explica de repente le puede hacer mal, ¿no?, hasta le puede dar un dolor de cabeza, dolor de estómago, no sé, así que las cosas se van a poco, o sea, a poco se va a ir comprendiendo, y lo van a entendiendo cuando ustedes entren, así en forma real, ¿no?, entren a invertir, ahí lo van a ir entendiendo poco a poco este maravilloso mecanismo, y amigos, entonces respecto a nuestro gran proyecto de PulsarBank, y este video justamente lo estoy haciendo para decirles de qué trata, algunos, muchos nos preguntan, ¿no?, ¿y el banco?, bueno, ya les he explicado, ¿no?, ¿qué es el banco?, es el banco, y otra cosa también les agradecemos su participación a todos, porque todos los usuarios, todo el que entra, se inscribe, es un socio, ¿no?, y un socio es el que da energía, el que da movimiento, el que da, este, dinamiza todo este movimiento económico, financiero, ¿ya? Entonces, con el tiempo supongamos que va a ser un banco muy grande, y al ser un banco grande va a haber muchos beneficios, mucho entrar dinero, o muy valioso se va a volver, ¿no?, muy valioso va a ser su, 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 su acción, como lo llaman, ¿no?, tiene su nombre, no recuerdo bien, pero ese es el valor que se le va a dar al banco, y esos beneficios va a redundar a todos los inscritos, todos los socios acaban de ganar, no va a ser que uno gana, ¿no?, todos vamos a ganar de forma justa e igual. Ya, entonces, amigos, no quería decirles más algo sobre el banco, a ver, por acá lo tiene anotado, vamos a leer, espero, ya, entonces, ustedes con su participación, miren, miren una cosa acá, ustedes participan y no van a gastar nada, más bien lo contrario, van a ganar, supongamos, alguien dice, yo entro con 20 dólares a ver el banco si funciona o no, entonces, ustedes no están gastando absolutamente ni un centavo, más bien están ganando, porque alguien que entra como un socio con 20, esos 20 va a ser retornable más su ganancia en alta, ¿sí?, si entra el programa de alta, ¿no?, si entra con el banco va a ganar mensual esto, 3 a 5% mensual en diferentes, este, planes de ahorro, pero si entra la de alta, es mucho mejor, ¿no?, su ganancia. Ya, bien, amigos, entonces, ya espero haya quedado entendido por qué nuestras comisiones a cero, por qué ese pago de ahorro, ese interés un poquito alto, ¿no?, en ahorros, y por qué los créditos son 0%, entonces, ya van entendiendo. Nuestra dirección web es, este, pulsarbank.vip, ahí también tenemos nuestro grupo Facebook, YouTube y WhatsApp, y el WhatsApp, que ya se va llenando, algo, este es también muy importante, ¿no?, con el tiempo el WhatsApp se va a llenar, es claro que se va a llenar, cuando somos ya más de miles de miles o millones de usuarios, el WhatsApp va a reventar, y cuando el WhatsApp se recontra aliene, les va a beneficiar a los primeros socios, los primeros socios tendrán un sitio preferencial, o un, o una entrada en el WhatsApp va a costar, ya no va a ser gratis, ¿no?, de repente va a costar mil, cien mil dólares, un millón de dólares, todo puede suceder, y todo va a ser así, como les digo, de una forma rápida, sencilla y fácil, ¿no? Ya, amigos, entonces me despido, hasta una nueva próxima, voy a hacer el siguiente video sobre, ya la entrega de beneficios a los socios que ya están inscritos, en este momento, me despido, hasta pronto, su servidor de siempre, Angel Tamo Winseguro, bye.